Aquí ustedes podrán ver todos los ingredientes que tenemos para hacer una deliciosa ensalada y voy a mostrárselos más de cerca. Empezaré con las zanahorias, tenemos fresas, tomates, lechugas, tenemos dos tipos de lechugas, tenemos un aderezo, espinacas, manzanas, kiwis, una cebolla morada, pepinos, mangos y brócoli. Bien, estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar para preparar una deliciosa ensalada de pollo. Empecemos. Hola, hola familia hermosa, espero se encuentren bien, saben que les mandamos besos, abrazos, muchas bendiciones y pues aquí estamos para compartir con ustedes otra deliciosa receta de, ¿qué creen? Una ensalada, una gigante ensalada. Ahora mi esposo va a saludarlas o a saludarlos también. Hola a todos familia, espero que estén bien, Dios los bendiga siempre y esta es mi parte favorita de mandar muchos abrazos y muchos besos. Así es o mejor. Es mi parte favorita, así que, este pues como ven, este vaya a ayudarle a Aracelita a hacer este, en lo que pueda, hacer una ensalada y ella me va a estar guiando. ¿Qué tenemos aquí? Fruta, verdura, pollo. Pechugas de pollo y hueso, que ya las preparamos desde ayer, ¿verdad? Sí. Están preparadas, es que van a estar muy, muy deliciosas. ¿Con qué las preparamos? Amor, trae el aderezo para que les muestres. Las preparamos con limón, usé dos limones y pues el aderezo con limón, como le quieran llamar. Con este, está súper deliciosa, es excelente porque tiene todo. Se lo recomiendo. Ya estamos haciendo casi el comercial, ¿eh? Pues ahorita vamos a ir a poner nuestras pechugas a la parrilla. Acompáñenos, mi amor, ¿te las llevas? Déjame, gracias. Vamos a ver. Ya vamos a llevar las pechugas a la parrilla. Pólo, me. Pólo, síganme. Vamos a seguirlo. Lionel tuvo varios accidentes hoy. Se quemó, aquí mira. Entonces es una quemada. Se quemó con la máquina del pasto que lo... Andaba arreglando. Ajá. Ok, aquí tenemos la parrilla. Sí. Allí está lista ya para nuestras pechugas. Y Lionel ahorita las va a colocar. Una en cada una, ¿ok, mamá? Bien, están súper grandes. Estas son pechugas de turquicas. Sí, sí. Uy, qué bonito huele. Ahí la tenemos ya. Las dos pechugas. Sí, traemos las manos limpias, ¿ok? Dos, uno. Sí. Él le va a incluir todo eso ahí arriba, todo el juguito, porque es limón. ¿Recuerdan, mis cielos? Así no quedan tan secas. A la otra también. Recuerdan que también les pueden hacer hoyitos a las pechugas para que, pues, se condimenten súper bien. Uy, aquí las tienen. Las vamos a tapar y después venimos a voltearlas. Ajá. Vámonos. Él va a empezar a pelar los pepinos o el mango, el que él quiera, mientras yo voy ya a picar lo que ya está limpio y que no necesita pelar. ¿Ok? Empieza, mi vida. ¿Pero te dejo a este lado? Ajá. ¿Si quieres? Voy a utilizar esta charola para preparar mi ensalada. Y siempre hay que lavarse uno de las manos hasta los codos. Hasta acá. Para que salga, pues, limpia la comida. Aquí estoy cortando en pedacitos nuestro brócoli y lo vamos a colocar, pues, acá, ¿verdad? Y vamos a empezar. Y en él va muy rápido hoy. ¿Saben qué? Es la mejor, creo yo. Tenemos nuestras espinacas también. Vamos a colocarlas allí. Pues, yo más les quiero decir que para todos y para en general, grandes y pequeños y chicos y viejitos y de todo, que feliz día del amor y de la amistad, que es el febrero. Y este mes, pues, yo creo que todos los meses deberíamos de pasar lo más hace, enamorados de nuestra pareja. Y no tanto de la pareja, sino de la familia. Lo que es la familia. Ahí va incluido todo. Todo, todo, todo lo que. Se imagina uno. Sí, que pasen un bonito día de San Valentín. A todos y a todas. Vamos a, el mango lo vamos a hacer también en trocitos. Y vamos a utilizar tres mangos. Porque queremos bastante ensalada, bastante. ¿Estás de acuerdo? ¿No? ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Hoy fuimos al parque. Casi todos los fines de semana vamos al parque porque a los niños les gusta ir mucho. Y este, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Ustedes qué creen? Llegó un perro y peleó con Brownie. Y sí le lastimó un poquito a Brownie. Ahorita Leonel, mi hijo, lo está revisando y lo está curando. No fue mucho, pero sí le salió sangre. Pero no mucho, es poquito nada más. Así que no es necesario llevarlo al veterinario. Solo una raspadilla aquí. Y este le está curando allá. Pero Brownie no tuvo la culpa, ¿ok? No, Brownie se porta muy bien. Nada más que el otro perrito llegó muy enojado. Y se desquitó con Mami. Pero fuera de eso fue bien. Y hoy por primera vez cumplió un año apenas el perro y nosotros. Y fuimos a cruzarlo con otro, con una perra. Que igual era la primera vez la perra, la primera agorotada o como se dice, no sé. Su primera vez, los dos. Pero Brownie no pudo, no es que no pueda, sino que como andaba tan enojado, no se concentraba en la dama. Y la perra haciéndole cariños de que se aplacara y pues yo creo que todos siendo macho nos pasa que cuando me explica. Voy a cerrar la puerta porque Brownie está. Coraje, aunque te diga la mujer o la familia que te cambia y todo eso, ya no estás a gusto. Me imagino pues. Pero vamos a ver, a ver si... A ver si para la próxima vez ya. Si animamos cariños. Aquí ya vamos a aplicar también el pepino. Y en el barradero. Y a Lele puso filo a los cuchillos. Están súper buenos para cortar. Ten cuidado. Ay, disculpen a Brownie que está labrando, no sé qué ve allá. Les recomiendo, les recomiendo que tengan mucha precaución con eso de las gripas, que se protejan en todo momento. Es bueno recordarles y este, que se laven siempre en las manos antes de comer o después de ir al baño. Porque está pegando mucho esa gripa. No sé si se hace en las manos seguido a la cara. La gripa está coronavirus. Por eso yo siempre tomo modelo. Un piquito de oro porque la corona esa no hace muchas cosas. Muy valencia. Los pepinos solo los partimos a la mitad. Y en medias ruedas. Así me voy. Ahorita vamos a ir a revisar las pechugas. A ver cómo están. Voy a ir yo. Te dejo así, ¿ok, mi amor? Ok. Muchas gracias. Pues hoy también fuimos a comer, después del parque, fuimos a comer al Panda Express. Una comida china. Que uno de mis hijos, el Gibran, decía que no estaba bien que fuéramos a comer. Que porque Panda Express es comida china. Y piensa que tiene el coronavirus en la gripa san mortal. Pero ya le expliqué. Expliqué que no los restaurantes tienen ese tipo de virus. Que eso viene de China. Y pues es totalmente diferente la comida china que hacen aquí, en los restaurantes, a que ir a comer en China, en otros lugares que no son iquiénicos o que no están bien de cuidados que pueden tener bacterias. Así que les estuve explicando hasta que se animó y lo quemó bastante. Y eso es que no tenía, no tenía hambre. ¿Qué por qué? ¿Ya verdad? Sí, era comida china y tenía miedo que se contagiara del coronavirus. Es que en la escuela les enseñan, pues sí. Pero uno de papá también les tiene que explicar. Ay Dios. Yo por bajarles el fuego a las lechugas, le apague a una parrilla, pero las cambié a todas a una. ¿Una sola? Porque ya las voy a traer para ponerlas a vapor. Primero como que las marco en el asador, que se marque y que se cocinen un poquito y después las termino de cocinar pues a vapor. ¿Recuerda? Las zanahorias solo vamos a cortarlas como así. Yo creo que las voy a cortar así de esta manera. Bueno, les quiero dar gracias por los consejos para que yo me recuperara de mi garganta y así un poquito mejor. Mmm, está buena. También esta receta es fácil. Si lo haces en equipo. Las manzanas no las voy a pelar porque me gusta que tengan fibra. Nada más si están bien lavadas. Mmm, miren cómo está quedando. Está bien bonita. Ok. Ya me toca. Voy muy lenta, mi cielo. Oh, acá hay las zanahorias, mamá. Todas las zanahorias. Aquí tenemos. Lo aplicamos. Aquí tenemos ya las manzanas y los kiwis. Voy a aplicar primero los kiwis. Los voy a partir a la mitad. Así. Y también en medias mitades. Para que se luzcan bonitos. ¿Verdad? Miren. Uy, qué rico. Lo hacemos igual. Y. Y. Partimos. Medias mitades. Y colocamos. Los kiwis. Y las manzanas las vamos a cortar así. Si ustedes tienen plantas o gallinas, todo esto se lo pueden dar a los animales, a las gallinas. Les encanta con todo esto y también si tienen plantas, todo eso les ayuda también. Le colocan eso. Le colocan eso y arriba le ponen tierrita y ahí. Cada vez que las riegas. Cada vez que las riegas se va pudriendo la comida. y es un buen fertilizante para las plantas es lo que yo le hice a mis hábilas pero a todas las plantas les ayudan así vamos a partir nuestra manzana si la pueden ver son como en gajitos yo creo que Leonel ya va a ir por las pechugas en el platón que está ahí arriba, el extendido que las traes para meterlas a vapor, yo creo que ya están listas son todas las manzanas que vamos a aplicar ay perdón ¿un cual plantón? está ahí arriba en el cajón ¿ya está? ya tenemos listas nuestras manzanas seguimos con nuestras alabrias para ya terminarlas ok las frescas con los kiwis, todavía no termino de partir los kiwis pero ya casi como que ya estamos listos aquí, vamos a terminar rápido ya están las pechugas, muéstraselas allí mi amor aquí están las pechugas como pueden ver mmm que rico bien bonitas están están de comercial hay que colocarlas en ella, denme en un segundo déjamela a un segundo déjamela a un segundo déjamela a un segundo ya está la cebolla y si no me la abres vamos a colocarlas uuuh que rico las vamos a dejar por 20 minutos suficiente con el fuego subimos el fuego y seguimos picando yo pego eso si quieres lo único que sí te voy a pedir que retires ya eso y pongas aquí por favor yo hazlo de más ya esto lo voy a colocar aquí para que lo vean de cerquita ya casi terminamos estamos viendo que es bastante ensalada yo creo que vamos a invitar a nuestros compadres no sé si puedan venir pero ahorita les marcas mi amor a ver si quieren venir a comer con nosotros una ensalada a mi compadre no le gusta la ensalada porque luego muy gorda seguimos con la cebolla morada y la vamos a partir super delgadita pero con mucho cuidado porque nos podemos lastimar y ahorita los cuchillos como les digo leonel les puso filo y están buenos para picar están como nuevecitos no le voy a colocar mucho mucha cebolla porque como está un poquito fuerte pero con la vinagreta se le va a ir el sabor ok vamos a colocar también allí todo 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 este me quedo muy grande lo voy a retirar los pedacitos grandes no se los voy a poner a ver seguimos con ay yo creo que ya es todo mi amor a ver que dice mi compadre si quiere venir a comer ensalada ay Ganesh te amo Ganesh donde andas? a mi cielo vamos a hablarle a tu tío Chavo a ver si viene la madre ok? y tu primito el baby Mateito Ganesh estuvo volando su cometa que le compramos un cometa de tiburón y estuvo volando verdad mi amor? te gusto? tenemos dos papas buenas tardes prima hermana carnava como estas? un papá de cara y un papá de cara pero ese se llama papalote papalote mira que le habla a tu tío y mi mamá no contesta será mi pariente? parece parece como que le debe dice que mi compadre no contesta dice mi comadre igual que mi comadre eh? es verdad? no no contesto pues si nos hablé para si no estaba haciendo nada si queriéramos a cenar o a a que? vamos? vamos? a cenar o no? ahorita ya que se vengan ya a comer si no si no tiene nada pensado hacer pues pero ya ahorita ya esta casi la comida pero ahorita ya porque ya esta preparando todo y ya ya va a estar en los 15 días de silla y a tomar esa y a tomar esa por favor puedo si mi amor no hace este una y esta tiene muchas cosas si no tienen la niña no tienen la niña o nada pues si se quieren venir para acá pues mira y así voy a comer ahorita jajaja 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 jaja jajaja como el nombre de escuadros le digo una cortada así si le digo una cortada de escuadros esta chiquita la jaja esta chiquita pero yo lo cueste verdad? si me puse algo así que me habla de camilo de la verdad y yo ni sabia lo bañe porque lo bañe con un jabon ya si se dejó? si oh wow ¡Oh, qué pobrecito! ¿Qué es esto? Oh, diles del chano de Brownie. ¿Y el qué? Diles del canal de Brownie. ¡Oh, familia hermosa que también Brownie tiene un canal! ¿Lo pueden encontrar cómo? Brownie Valencia. Brownie Valencia. Y no esto, o ceguera. Pues, ya hablé con el compadre Chava y dije que sí. ¿Que sí van a venir? Sí van a venir porque tiene un chingo de hambre. ¡Pobrecitos! ¿Pero le dijiste que era ensalada? No, no le dije. ¿Qué? Él piensa que yo creo que es otra cosa. ¿Quieres una fresa, Ganesh? Sí. No, no, no. ¡No, no, no! No, no, no! No, 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 no. No, no. ¡Ándale! ¡Ándale! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Porque no es un baby ya. No es un baby? Mi amor, ¿hay que retirar esto ya? No. No. No, no, no. No, no, no. Pero es que la rechuga lo va a mirar. Me falta esto. Lo más importante. ¿Y esta lechuga la vamos a probar? ¿Cuál? Sí, pero también. Es que retire las cosas porque aquí está bien. La lechuga la vamos a partir así, delgadita. Esta es lechuga romana, que le llaman. ¿Cómo están las pechugas? ¿Están bien? Echando gorgorrettes. ¿Sí? Terminamos. De partir es el amor con esto. Me falta una más. Vamos a colocar esta aquí. Y vamos a seguir con la otra. Quiero mostrarles algo que hice yo. Yo, 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 yo. Este ya tengo caso. ¿De qué? Un mes. Un mes. Un medio mes. Menos. Un mes, 15 o 20 días. Que pongo sábila. Pelo la sábila. Y la hago en cuadritos pequeños. Y la pongo en este traste. Y después, de hecho, le pongo miel y abeja natural. Y así queda. No sé si descansen a ver. La cámara está de este lado. Pues casi se me tira, pero después se los enseño. Y está súper, súper deliciosa. Pues ahí, muéstrales, cómete. Un pedacito, muéstrales. Me voy a hacer al lugar. Voy a hacer las cucharas de ustedes. Me voy a hacer al lugar. Me voy a hacer al lugar. Pues mire. Tenías tos. ¿Se te quitó la tos? Así queda. Eso. Es la sábila con miel. Súper, súper rica. Que a mi esposo no le gusta, ni a mi hijo. Pero a mi sí. No, es que así como él se la come, no la he probado, la verdad. Pero yo sé que es buena para todo. Pero sí la pruebo como en licuados y eso, pues sí. Pero así pura, la verdad que no me he atrevido todavía. Está buenísima. Buenísima con miel. Se la recomiendo a todos. No sé, para... Pues yo me siento bien, me siento fresco del estómago. Este, no es por nada. Pero creo que ya he relajado algunas vibras sin hacer nada. Sí, sí. No sé si se deba a eso, pero... Pero estoy súper bien. Además que muchas personas no les gusta. Pero a mí me encanta. Estoy limpiando así para ya preparar la ensalada. Pues, como ven, el compadre, el compadre Chava va a venir a acompañarnos a comer. Y esperemos que lleguen pronto. Le pueden colocar todo lo que les guste a la ensalada. Lo que les guste, el apio también, betabel y muchas cosas. El betabel es buenísimo también para eso, pero no había aquí. También el arándano, tampoco encontramos... El arándano también. Así que, pueden hacer varios tipos de ensaladas a su gusto. Porque a muchos no les gusta la cebolla o ya sea el jitomate, pero se hace con lo que les guste. Como ustedes ya vieron todos los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra ensalada, ¿verdad? Pero fuimos a la tienda y no encontramos arándanos. Tampoco encontramos zarzamoras. Y todo eso también se le aplica. Todo lo que ustedes quieran. Aguacate, todo lo que quieran. Y sabe súper delicioso. Pero con la vinagreta. Ya la vamos a preparar. Vamos a batir la vinagreta y vamos a revisar si está abierta. Porque está nueva, ¿ven? No está. Tenemos que abrirla. Y la tapamos. Vamos a colocar nuestra ensalada. Devolvemos para que se luzcan las dos. Ahorita que tengo aquí la espinaca, la voy a aprovechar para ponérsela acá un poquito. Devolverla. Bien, con espinaca. Mmm. Ya la tenemos allí. Ok. Ahorita que yo preparé esta ensalada, voy a revolver bien esta. Voy a aplicarle el mango. Primero mango. Esto es nada más para la presentación, pero después se va a mover todo esto bien y se va a revolver con esto, ¿ok? Pero solo estoy haciendo esto para presentárselas a ustedes. Y yo me la como. Sí. Me va a costar trabajo convencerlo para que coma. Me estoy muriendo de aflacuita. Sí, pues me amo. Se me notan los huesos. Ay, pobrecito. Y te hace el colesterón. Ok, vamos a ponerle la fresa. Vamos a ponerle la fresa, nuestra fresa, a todo nuestro platito. Uy, qué rica se ve. Súper rica. Manzana. Si piensan que la manzana se va a oxidar, no. Con la vinagreta no. Voy a colocar ahora los pedazos de kiwi. Colocamos nuestros deliciosos kiwis. Uy, qué rica. Esa me antoja. Vamos con nuestra cebolla moradita. Así. ¿Qué más será de nuestro pepino? También. Nuestro pepino. Y nuestra zanahoria. Ok. Es una ensalada muy colorida. Aquí está. Zanahoria. Y. Ups. Nuestra cebollita. ¿Qué más nos hace falta? El tomate. El tomate rojo. ¿Qué más será, mi amor? Oh, el brócoli. Aquí está. El brócoli. Que nos hace falta. Y para que luzcan todas nuestras verduras y frutas. Para nuestra presentación. Para nuestra presentación. Creo que ya estamos listas. Están listos para, pues, presentárselas. Ahora sí. Ya la preparé aquí para presentárselas. Voy a revisar las pechugas. Aquí tenemos las pechugas. Aquí tenemos una pechuga. Tenga muchísimo cuidado porque están calentísimas. Si las cocinan, tengan mucho cuidado. Vamos a ver. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Creo que ya están. Vamos a probar. Les presento la ensalada más de cerca. Así podrán apreciar las frutas y verduras que utilizamos. Y vamos con el paso final. Aquí tenemos la pechuga de pollo para colocarla a nuestra ensalada. La vamos a partir. De esta manera. A ver si pueden apreciarla. Así la vamos a partir y la vamos a colocar en nuestra ensalada. Vamos a utilizar. ¿Sí la pueden ver? Vamos a utilizar media pechuga para cada plato. Voy a tratar de llevarla al plato de esta manera. Colocamos así. Voy a retirar esto. Voy a dar vuelta para que observen cómo queda nuestra ensalada. Así nos queda de deliciosa nuestra ensalada. Y el toque final es, pues, agregarle nuestro aderezo. La vinagreta. Aquí tenemos ya la vinagreta para incluirla. Y, pues, nada más batimos e incluimos al gusto, familia, ¿ok? Solo al gusto. Por toda la ensalada. Y, pues, es así. Esta vinagreta. Provecho. Aprovecho. Pues, como pueden ver, ya terminamos. Así que viene lo mejor, que es comerla. Así es. Aquí la tienen ya preparada. Espero les guste. Y, pues, a probar. ¿Dónde está el tenedor, amor? Estos son mis tenedores. Lo bueno que este plato es nada más para él. Creo que voy a pasar hambre. Pobrecito de mi esposo. ¿Cómo sufro? Se les mató. Está riquísimo. Gracias, amor. De nada. Gracias a ti por ayudarlo. Buenísimo. La vinagreta. Le da un toque especial. Ajá. Mmm. Provecho. Provecho, familia. Se les quiere mucho. Como ustedes ya saben, agradecemos todos los bellos comentarios y sus buenos deseos para esta familia, que es su familia. Nos vemos en el próximo video. Y gracias por todo. Nos vemos en el próximo video. Chao. Bye, bye. Bye, bye. Chao, chao, chao. Chao, chao.